Dios, un amigo, un amigo que me ama, un amigo que me ama, Jesús. Nos habíamos un amigo que me ama, un amigo que me ama, Jesús. ¡Suscríbete al canal! Mi su nombre es Jesús, que tú hay un amigo, un amigo que me ama, un amigo que te ama es Jesús. Que tú hay un amigo, un amigo que te ama, un amigo que te ama es Jesús. Se hace ver un amigo que lo ama, lo amo, no lo abandona. Se hace ver un amigo que lo ama, mi su nombre es Jesús. Es arte de ver un amigo, un amigo que lo ama, un amigo que lo ama en Jesús. Es arte de ver un amigo, un amigo que lo ama, un amigo que lo ama en Jesús.